Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu tosido X109, para eso hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo. Si te aparecen estas opciones hay que simplemente pulsar en reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se encienda el dispositivo de nuevo. Y ya está, tu dispositivo está reiniciado y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.